Hola amigos de YouTube, somos Luis y hacemos esta interpretación para que sea de su agrado y pasen un momento de risco. Pacientes, tengo que atenderlo. Tengo que atenderlo. ¡Voy! Pase tarde, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué me siento, señor? ¿Qué me siento? ¿Qué me siento? ¿En qué le puedo atender, señor? ¿Qué me siento? Mira. ¿Qué? ¿Le sabe o le está haciendo a la mamada? No, no. ¿Cómo que? ¿Sabes qué vamos a hacer? A ver, permítame. A ver. Yo le ayudo. Tengo artritis. Levantes usted donde se puede. A ver, a ver. Tranquilo, viejito. A ver, así como yo. En esta posición. Abajo, 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 abajo. No, 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 no. Eh, eh, eh. Arriba, arriba, arriba. ¿Sabe qué? Dime, dime, dime. Hueco del muertómetro. Ese nunca falla. A ver, mamá. No, 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 no. Mire, picha bonito, oiga lo que le voy a decir. Ya, ya me estoy poniendo más vivo con el que me está haciendo. Entonces, qué valida esa pregunta inicial. ¿Cuándo de tiempo tengo por vivir? A ver, déjame ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 de esos. Respondí la pregunta, creo. A ver, jóvenes, la clase del día de hoy. ¿Alguien no tiene duda? ¿Alguna pregunta que quieran cuestionarme? ¿Alguien no tiene duda? A ver. Oh, oh. ¿Quién? Creo que guaché. A ver, espere, espere. Ah, no, no. Me acordé. Es muéranse o muertanse. ¿Qué pregunta es esa, joven? Pues es muéranse. No, no. No, no. Pues... Lo único, lo único que digo es más. Oye, güey. ¿Ah? ¡Vamos! Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Lo siento Terminar no es amor Si ya nada funciona Conmigo El intento no va más atrás No me pidas Que suena el tiempo Yo para esperar Si la culpa de tuya fue mía No ya no